Mira, el chivo metido donde están los guineos, rompe puertas y rompe todo, mira, mira, hijo de descarado, dale Jesús, trángalo, trángalo. Por allá anda, otra vez cerca de la jaula, y ya me tengo que ir porque me agarró tarde para la escuela de Jesús. Ay, ay, ay. Buenos días, buenos días, bendiciones a todos mis amiguitos del canal de Guasabiando, feliz lunesito. Hoy me he agarrado tarde, mis apores, hoy me he agarrado tarde, hasta para llevar a Jesús a la escuela. El problema con el chivo, con el chico. El chico se ha metido otra vez en la jaula de la guinea, ha abierto la puerta. Y entonces yo en la mañana, ya ustedes saben, en el toreo con ellos. Y ahora saliendo aquí de la minifan, para llevar a Jesús, hoy es tarde, y seguir nuestra labor cotidiana. Así que, mis amores, espero que tengan un lindo día, y nos vemos más tarde. Mira cómo está aquí lloviznando ya, feo, feo. Ya me cogió el agua, ya no puedo ir al pobre y a comprar mi agua. Buenas tardes, dominguito, dominguito, dominguito. Mira mi cuñi, aquí este fue mi cuñi. Mira mi cuñi cómo le puso el ventilador a la chiva. Aquí tenemos cinco chivitas, cinco integrantes más para la minifan de Guasa. Guasa, que soy yo. Bendiciones, no había podido grabar, no había podido. Estamos aquí, que se fueron a buscar, y ahora nos vamos para allá. Mi carro está para allá adelante, allá atrás. Ay, mira, aquí se ven mejor. Ay, baby. Ellas ya son adultas, lo que son es chiquiticas. Son chiquitas, no son muy grandes. Son de físico, ellas son chiquitas. Constitución pequeñas, medianitas. Bueno, yo no sé si son más grandes, si son más chiquitas que la luna. Ahora cuando lleguemos allá, a la finca sabremos. Creo que vienen unas cuantas embarazadas. Ya soltamos la chiva aquí. Y el chico, como siempre, acabó con los orugineos, con la jaula. Y llegamos ahora y todos estaban afuera, la mitad. Miren, rompió aquí la... Le dio tarro, acabó con todo esto. Acabó con la jaula, miren. Ahí. Y por allá también, lo que pasa es que ella la... La desprendió de abajo. Le dio tarrazo por ahí, colnazo por todos lados. Algo hay que hacer con estos chivos. Algo hay que hacer. No sé. Si buscarnos otro y venderle este. Vamos a ver si con esto... Este chivo no viene más aquí a joder. Pobres asustadas. Pobres asustadas. Pobres asustadas. Gracias por ver el video. Las cinco chivitas. Bueno, a los amiguitos, bendiciones, los dejo. Que tengan una linda y bonita noche, bendiciones. Gracias a todos, bendiciones, los quiero.